¿Qué me dijiste del alcohol, verdad? Sí. Es que fíjate que yo... Que en vez de... O sea, que hay gente que presume que puede tomar mucho cuando para mí es... Es al contrario, ¿no? Entre menos puedas tomar y estar en el mood mejor. Es que, ¿sabes a mí qué me pasa? Que yo, si salgo a un lugar como de fiesta, de verdad, yo creo que yo... ¿Y eso? Sí. Pues bueno. Yo creo que nunca he ido a un lugar donde no haya tomado de... De que sea un ambiente de fiesta, obviamente. Ajá. No hay un lugar al que yo haya ido y no haya tomado. Ay, no. No pasa nada. No pasa nada. Ahí hay otra. Ahí está. Spoiler. Traje dos botellas aquí. Traje dos. El invitado. Que muchas gracias, neta. Eh... Según yo, esto es como el calidad-precio de los vinos. Según yo, sí también. Me tengo que me lo recomendó una amiga y me dijo... Ah, ok. ¿Barato? La amiga que... Que me comentas. ¿Cuál? A la que dijiste de que, oye, no sé si allá toman... Ah, no. No. A otra amiga más fina. Ok. Más fina. La verdad. Un saludo. Es de... Es de... Otra amiga más fina. Un poquito. Es de que ella sí le entra el vino bien. Ok. Ok. Este... No, pues es que a mí... A mí él... Te digo que ir a un lugar y luego no tomar. Ay, a mí se me hace un... Ok. O sea, a todos los lugares donde vas... ¡Ah, no! No, no, espera. Ok, ok. ¿Ambiente fiesta? Sí, ambiente fiesta. Ah, no, pues claro. Porque yo no me la puedo pasar. Sí... Sí he ido. Te dije ahorita que no. No, pero sí he ido y es como que... Extraño. No hay yo ni qué hacer. O sea, porque me desespero y me quiero ir y todo. Y fíjate que bien loco porque pues mi esposo ahorita... Aunque no es mi esposo, pero es un decir... No toma alcohol al señor. No toma nada. Nada toma el señor. Nada. No, nada. ¿Y cómo le haces? Pues sobrevives. Es como Dios te a entender ahí. No sé cómo le haces. Se quiere devolver. Del año nuevo se quiso regresar a las 12. Y ahora se quiso quedarse. Soy eso y yo también. No, además dio el abrazo para atrás. Es que yo no sé desvelarme. Yo... No, y ese es chico tampoco. No le sé desvelarme. Porque, o sea, a pesar, tengo este proyecto. Ajá. Entonces soy una persona que, aparte de que tiene este proyecto, pues le gusta hacer más cosas. O sea, ahorita estoy metiendo mucho en la comedia. Este, voy al gimnasio. Tengo cosas más que hacer aparte de mi trabajo de Godín. Entonces, si me desvelo un día, soy arquitecto. So paciente. Bueno. Ajá. Creo que se puede notar un poquito en los dos detalles y así. Pero bueno. No se trata de presumir. Ah, ya vi la regla. ¿O qué? ¿Cuál regla? Eso no es una regla. Es un plicómetro. Ah, ok. Wow. Este, entonces, cuando yo me desvelo, siento que es como mi sacrificio. Y tengo que estar consciente de que el día siguiente no voy a servir para absolutamente nada. Entonces, para mí perder un día hábil. Como yo también vivo solo, pues ese, usualmente el día de limpieza es el domingo, ¿no? Me causa mucho conflicto sacrificar todo un día porque sí que esas actividades que desempeño en ese día se van a ir compartiendo o deslizando hacia otro día. Como en cuestión de porcentaje del día voy a tener que asignarle todo lo que me conlleva en mi día libre dentro de la semana que sigue si me pierdo de un día por mi desvelo, ¿no? Entonces, para mí ya a las dos es como que ya, una, dos, ya me tengo que regresar, ya. Y por eso no piseo tanto también porque, pues, vengo en carro, ¿no? Y soy el que maneja. Porque por eso vente en Uber. No, no, pero también, o sea, es un gasto, ¿estás de acuerdo? Bueno, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo he encontrado un balance, pero a veces sí siento que se me discrimina un poco o se me ve un poco mal cuando me voy temprano de un lugar. No, pues es que sí. Bueno, quién sabe cómo sean tus amigos, ¿verdad? Bueno, en mi caso, o sea, tengo una amiga, uy, te ve. Digo, no sé qué tan acá me lo dicen, con qué tanto de profundo su corazón. Chance es como para, o Chance también ya están ellos pedos y están como que, ah, güey, quédate, güey. Es que así son. Exacto, o sea, no sé qué tanto de su corazón salga, pero de todos modos el comentario sí es como, ah. Te duele. Sí duele, porque sabes, sabes que, o sea, cuando, obviamente cuando te lo estás pasando bien, no decides irte. O lo piensas un poquito más. Ok. Pero cuando estás ahí nomás viendo o sientes de que la verdad no me estoy perdiendo de nada si me regreso a mi casa, ¿por qué no te regresas a tu casa y ya? Descansas a gusto. ¿Qué necesidad de conectarla siempre o de quedarte a las 4 o 5 de la mañana siempre? Si no estás haciendo nada de provecho, me explico. Yo antes era así. Pero sí tomo. Sí tomo porque me pasa lo mismo. Necesito como que esta actividad para inhibir que estoy un poco aburrido y en lo que me dura pues ya me siento un poco más cómodo con el entorno, cosas así. Si no estoy interactuando mucho con la gente. También depende mucho de la actividad que estés desempeñando. Pero siempre el alcohol es el acompañante en esos escenarios porque es como el lugar seguro, el alcohol, cuando sales a fiestas, ¿no? No, pues sí. Pues yo antes era así, ¿eh? De que salía y me metía hasta las 5 o y después le seguíamos el H. De a huevo. ¿Verdad? Eh, eh, poca te estoy hablando, 18, 19. Sí, 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 pero de a fuerzas. Sí, o sea, era como de que no, 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 no teníamos bienadera. Ahora sí que si se cerraban a.